hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes hoy en este programa pues voy a daros un pequeño regalillo en forma de micro relato por todas las buenas palabras que habéis tenido hacia mí después de la tremenda prueba que tuve de polisonografía el día 2 de noviembre no todos los ánimos que me llenaron el corazón de fuerza que era justo lo que necesitaba en aquellos momentos 24 horas que estuve allí internado en el hospital no y que me dieron un ánimo increíble no y bueno pues mi pequeño regalillo es pues uno de los relatos de los micro relatos de este libro el último que he sacado que se llama inconsciencia y del cual pues voy a hacer un sorteo de cinco ejemplares para qué bueno pues me dibujéis aquí el careto mío no con golpe incluso en las gafas no vamos a ver mi careto no y nada me tenéis que poner vuestras señas para que haga el sorteo y si os ha tocado pues mandaros el libro a casa eso es lo haré el sorteo a principios de diciembre para que quede como regalo de navidad eso es muy bien vale en este micro relato se llama así el silencio no sé cómo es posible que salirse todo esto de mi cabeza estos micro relatos pues salen de mi imaginación también de mis sueños internados en el hospital también en casa cuando estoy con medicación y pues a veces son pesadillas a veces son maravillas este relato lo tiene creo que todo no amor pues dificultades familiares también nexos entre parejas inmigración fantasía astronomía pues creo que es algo pues muy sentido y que creo que merece la pena que os lo pueda narrar desde lo que es siempre mi interpretación que la verdad es que pues me meto en el papel siempre lo mejor que puedo así que vamos allá el silencio el silencio eso era lo único que me quedaba callar callarme había descubierto un planeta tan increíble que la corrupta federación en la que trabajaba no me dejaría jamás contárselo al mundo sé que mi mentor ya me había hablado sobre esa zona concreta del espacio sus sospechas eran ciertas pero sus cálculos no tuve que depurar los yo pasaba noches y noches en vela junto a mi mujer hablando de aquello en una pequeña choza en la que vivíamos lo que nos podíamos permitir a las orillas de un estrecho río de puerto rico era el año 2137 después de todas las variantes de la pandemia que había habido y entre unas cosas y otras pues casi a mi mujer la volvía loca cada noche de tanto hablar de ello el lugar impresionante todas las noches tampoco sabíamos si iba a aparecer otra variante del cobit y vuelta a empezar entonces mi apasionamiento por mi trabajo pues era impresionante había que ir allí porque nuestro planeta para colmo ya era pues totalmente insostenible en pocos y pocos siglos por las tormentas solares las cuales evidenciaban que nuestra estrella estaba sorprendentemente en las últimas indicaban que nos tendríamos que ir no tendríamos además en los próximos meses mucho más para comer aunque fuese un físico que trabajaba a destajo en aquellas oficinas ocupadas por eeuu no éramos pobres y no teníamos dinero no teníamos para comer además yo sabía que ellos buscaban los documentos de mi profesor y además también sabía que buscaban los míos debía intentar pasar bastante inadvertido mientras hacía mis ecuaciones matemáticas y astronómicas en mi tiempo libre todo ello por supuesto compaginando lo todo con la asquerosa burocracia con la que a veces me tocaba lidiar eeuu me dejó ahí haciendo también sus trámites pero yo sabía que en aquella región del espacio había algo que era extraordinario aquel mundo se llamaba ortus así lo llamé yo y lo llamé así porque me encantaba ese nombre además es que mi perro se llamaba así y lo había querido muchísimo antes de que falleciera se tenía que llamar ortus como mi perro era tan consciente de que de todo de que sus condiciones allí en la constelación de leo pues iban a ser perfectamente idóneas para una especie como la nuestra también era consciente que mi mente un día estalló y se partió por la mitad al darme cuenta de que no nos quedaba mucho tiempo aquí y también me estaba dando cuenta de que estaba mortificando prácticamente a mi mujer con mis cálculos entonces empecé a imaginarme viviendo allí con ella ella era prácticamente ya demente de todo lo que le había dicho era mi culpa que ella estuviese así y ese sentimiento me hizo viviera allí en ortus de forma irreal cada día y cada noche que pasaba se lo decía y ella no podía aguantar la presión que yo le decía pero era nuestra salvación y yo se lo tenía que decir pero ella no aguantaba tampoco mucho más la estaba convirtiendo en una loca y es que yo estaba loco por ir allí para salvarla comencé a imaginarme viviendo allí con la de mente de mi mujer y bueno pues traté de decírselo que nos teníamos que ir pero ella no se lo tomó muy bien y entonces empezamos a separarnos acabamos durmiendo en camas separadas me decía que vivía más para mi trabajo que para mi matrimonio y era verdad no podíamos vivir de la imaginación siendo tan pobres no podríamos ir allí y además estando ella tan destrozada a causa de mi obsesión que estaba derivando en ella en una depresión la comprendí pero no podía hacer nada al respecto tenía que hacer algo para irnos cada momento cada segundo la amaba más pero se lo tenía que decir pero no podía decírselo porque estaría peor pero se lo tenía que decir era la ilusión de mi vida llevarla allí para salvarla cada minuto cada hora más quería llegar a mi planeta ortus así era era imposible compatibilizar pues todo aquello me estaba partiendo el alma en hacer cálculos y todo aquello me estaba llevando al divorcio a divorciarme de ella y entonces empecé a soñar de una forma extraña no no entendía por qué y aquello me salvó y entonces en ese momento vi que no era normal y pedía en la federación una visita al médico y tras varias sesiones me diagnosticó depresión y ansiedad por ello pues me recetó lo que se suele hacer unos impresionantes medicamentos que me hacían directamente trasladarme a aquel planeta si así lo quería como si en una realidad simulada así me lo ofreciesen esos medicamentos eran unas medicinas sin ninguna duda brutales y entonces gracias a esos medicamentos pude visitar ese planeta y la vi a ella mientras que en la tierra la abrazaba con los ojos cerrados durmiendo alguna vez si lo logramos pues dormir en la misma cama yo también tenía depresión ella se dio cuenta y algunas veces dormíamos juntos sabía cómo iban a ser los viajes y ella también de tanto que le había explicado cómo era aquel mundo lo raro era pues que teníamos el mismo sueño ese fármaco que también tenía ella nos permitía hacerlo y además es que curiosamente nos levantamos también a la vez nos dormíamos también justo al mismo tiempo y salíamos al servicio levantándonos también en el mismo momento cómo podía estar pasándonos aquello ese detalle era absolutamente improbable a nivel matemático y nos dimos cuenta de algo fascinante y aterrador también alguien posiblemente en ortus en aquel planeta sabía quiénes éramos y estaba compartiendo información con nosotros a través de los sueños nos veía nos monitorizaba conocía nuestros sentimientos sabía cómo estábamos en pareja estábamos seguros soñábamos lo mismo sabíamos dónde estaban y ellos sabían cómo éramos cada noche pues nos uníamos un poco después de aquello porque esperábamos soñar teníamos unas ganas locas absolutas de saber qué nos iba a pasar en ortus que nos iba a ocurrir allí ellos claro descubrimos que estaban esperándonos no era una paranoia era un impresionante hallazgo científico en el campo psíquico ese lugar era tan maravilloso con tantas lunas en amaneceres rojizos y tantos soles en atardeceres emotivos que nadie jamás nunca podrá explicar su belleza la belleza de ortus yo estoy intentando explicarlo aquí en lo que son mis memorias la naturaleza de ortus era plena aquella civilización se juntó en armonía con hermosos océanos llenos de animales imposibles y que además ir a radiaban y radiaban luz eran luminosos aquellos animales además los representantes de aquel planeta en nuestros sueños sucesivos que se nos presentaron finalmente nos daban auténticos tours de viajes donde nos enseñaban con plena soltura y delicadeza también el detalle cada insecto o cada majestuosa construcción perfecta y pacífica que tenían y que mantenían de sus antepasados llegué a preguntarme si lo estarían haciendo con más seres de otras especies o solamente nos habían localizado a nosotros quedamos especiales para ellos pues parecía que tenían una experiencia total allí en ortus a la hora de mostrarnos su mundo es posible que ya lo hubieran hecho con otros seres de otras inteligencias ajenas a nuestro planeta sabían cómo hacerlo y de hecho cuando no entendíamos algo nos enseñaban unas líneas magnéticas que se asomaban desde un volcán y reflejaban la ciencia que emanaba de aquel volcán y así pues veíamos los saberes de los megalitos ubicados en grandes praderas y las civilizaciones antiquísimas de la que de las que estaban plenamente orgullosos ellos su energía emanaba de aquellas erupciones pequeñas de aquellos volcanes y de aquellos megalitos que ellos sabían aprovechar en su beneficio en total connivencia con la naturaleza ellos habían llegado allí a esa situación sin violencia sirvieron sus ciencias además a las siguientes generaciones también tuvieron suerte con su sol principal no como nosotros a ellos su sol principal no les molestó mucho y no tuvieron tormentas solares de consecuencias mortales como así si las tuvimos nosotros los habitantes de aquel mundo no eran como los seres humanos no eran bárbaros no eran malos siempre entendieron la grandeza de su planeta de forma honesta antes que la avaricia de los bastardos de espíritu de los seres humanos nos conocían sabían quiénes éramos los seres humanos pero sólo contactaron con nosotros sólo contactaron conmigo con quien les localizó en medio del firmamento siempre entendieron la grandeza de su planeta de forma honesta antes que la avaricia nuestra en todo momento se adaptaron a las buenas y a las malas épocas de su mundo también incluso a lo que les vino en forma de meteoritos también lo hicieron a todo siempre vivieron unidos ante la tragedia o con la fortuna pero nos trataban demasiado bien en nuestros sueños y aquello nos pareció algo raro creo que nunca pensaron que nadie desde tan lejos como estábamos en la tierra les iba a soñar a ellos sin embargo nos descubrieron cosas de la vida en algún escáner y nosotros mi mujer y yo les descubrimos y empezamos a soñar con ellos hubo un nexo de unión instantáneo entre nosotros y ellos eso pues no entraba dentro de sus planes pero allí estábamos nosotros con ellos en nuestros sueños para ellos también éramos un auténtico hallazgo científico sin precedentes posiblemente por ello mientras soñábamos allí estuviésemos siendo monitorizados y nos dimos cuenta por cualquier tipo de reacción que tuviésemos nos enseñaban todo con armonía pero no nos quitaban el ojo de encima llegó un momento en el que tanta maravilla por fin pues salvó mi matrimonio y volvimos a compartir la cama puesto todas las noches esa cama que nos estaba transportando al planeta más bonito del universo pero una vez falló una vez que ocurrió un error nos despertamos y no supimos qué hacer nos pusimos realmente histéricos nos echamos la culpa el uno al otro además sin merecerlo el flujo de información por lo que lo que se ve había terminado ya se nos había enseñado todo lo que era el planeta ortus por su parte ya en mi posición podía revelar al mundo lo que me había pasado y la posición del planeta exiliando me posteriormente para que eeuu por supuesto no me encarcelará pero eso era clarísimo me iban a coger y por supuesto no me iban a dejar dar la buena nueva al mundo dar aquella noticia de aquel mundo no no me iban a dejar pensamos hacerlo pensamos subir pero no sabía yo ni ella no sabíamos si íbamos a sobrevivir éramos tan pobres que no sabíamos cómo hacerlo cómo exiliarnos me pregunté a mí mismo si alguna vez pues debía contárselo a mi psiquiatra quizá que tenía pues confianza con ella y que me había recetado aquellas pastillas que me hicieron efectivamente llegar a ese punto psíquico de poder contactar con los seres de ortus y que ellos pues me enseñarán todo aquello se lo contaba a mi psiquiatra no desde luego que no se lo diría sin ninguna duda al departamento de estado sería información secreta en que estaría pensando no sería información completamente oculta y a ella la encarcelarían si lo ocultase como lo habían hecho siempre con todos desde hacía milenios todos los incidentes relacionados con la visita de cualquier tipo de objeto volador no identificado de seres ajenos a la tierra habían sido ocultados al público y a ella la haría cómplice aunque no lo quisiera y ella al tener esa información estaría en peligro y además no tendría otra opción que contarle todo lo que le habría dicho la pondría en peligro la quería como psiquiatra no se lo podía decir entonces empecé a cuestionarme pues también si acudir a la embajada rusa oa la china a la desesperada completamente los enemigos de eeuu desde luego esos países claro nos iban a recibir con los brazos abiertos pero nos íbamos a jugar la vida en nuestro intento de salir de puerto rico eso estaba clarísimo podríamos morir en una lancha como lo íbamos a hacer escondidos en algún barco como íbamos a llegar a alguna embajada de de china o de rusia no sabíamos hacerlo fuera de nuestro ortus la vida apenas tenía sentido ya para nosotros queríamos subir pero no sabíamos cómo hacerlo después de lo que habíamos visto ya prácticamente todo nos molestaba era así y entonces volvimos a ponernos histéricos como pareja mi mujer estaba aterrada con lo que sabíamos no quería volver a sufrir un desequilibrio mental porque los sueños de ortus la habían dado estabilidad pero al no volver a soñar con ortus volvió a ser depresiva y al tener que tener que largarse y huir pues se desesperó completamente se volvió inestable tenía que intentar ayudarla pero estaba demasiado histérica estaba aterrada no quería volver a sufrir un desequilibrio mental y yo no sabía solucionar el problema más importante de mi vida además a nivel profesional contarle al mundo lo que me había pasado y tenía que decidir o contarle al mundo la existencia de ortus o salvar mi matrimonio tranquilizando la constantemente hasta que me descubrieran tratar a yo de mantener a mi mujer al margen y que me matara a mí entonces decidí callarme callarme ante ella y ante cualquier persona y entonces decidí vivir en mi burocracia calmando a mi mujer hasta que todo en su psicología pues fuese poco a poco sanándose seguí trabajando pasaron los años y pues se nos permitió tener un hijo por inseminación artificial la única manera que había para hacerlo en el año 2137 y éste nació bien tras nueve meses en los que nuestra única ilusión fue él y lo que finalmente por fin nos unió tal y como éramos cuando éramos novios y entonces le llamamos usar un nombre raro extraño usa quién sabe de dónde vino no sé pero cuando se lo dije a ella ella pues le encantó estaba prácticamente ella también a punto de decirme raro que también le quería llamar ursa nunca supimos por qué pero ella me lo iba a decir a mí y yo a ella nuestro hijo se iba a llamar ursa teníamos el mismo nombre ella y yo para llamarlo sin saberlo el uno del otro porque no quisimos hacer más preguntas estaba nuestro hijo ya está ursa y cuando nació me di cuenta de que era particular era un niño maravilloso al primer año prácticamente ya hablaba y pedía las cosas de hecho incluso más rápido que nosotros nos pidió hablar de hecho en otros idiomas y desestimaba los juguetes nos pedía mapas calendarios astronómicos quizá porque me los había visto a mí pero pedía demasiados pedía también calendarios astrológicos para saber dónde estaba su casa según nos dijo y cuál fue nuestra sorpresa que nos dijo que su casa estaba en ortus y señaló aquel mapa en donde yo había realizado mis estudios en la constelación de leo nos quedamos de piedra mi mujer y yo parecía que ese niño parecía que lo comprendía todo desde la medida de un año luz hasta el comportamiento en espiral de las galaxias según las ecuaciones de euler un niño imposible demasiado superdotado para ser superdotado y sin ningún tipo de medicamento que le hubiésemos dado entonces qué podíamos hacer con él si el gobierno lo localizaba algo iba a hacer con él y teníamos que jugarnos la una vez más lo ocultamos estábamos seguros de que el gobierno lo secuestraría si se enterara de que era un genio y lo emplearía sin ninguna duda para las oscuras intenciones del ministerio de defensa que tenía muchas más guerras en marcha de lo que pudiésemos nosotros sin ninguna duda a imaginar la guerra siempre ese negocio suyo siempre sucio seguro que le harían entrar en sus programas de futuras estrategias contra cada vez más y más países por la situación en la que estábamos de hambre ellos lo querían todo querían guerras para quitarles sus comidas y tenía que ocultar a mi niño para que no lo cogiera el niño pareció entendernos perfectamente de que debía estar oculto no salir e incluso ocurrió que se leía mis libros de astrofísica para conocer el grado de avance de la humanidad en relación con el espacio profundo con la energía oscura con los parsecs y con los agujeros negros no tenía ningún tipo de sentido que aquel niño me estuviese preguntando tanto que mi hijo por muy bueno que fuese en ciencias con apenas un año me estuviese hablando así y que su planeta era ortus no podía ser posible pero eso es lo que nos decía no tenía miedo además ante nada tenía el valor de su padre que era yo sin embargo eso sí sí que presentó un comportamiento sorprendente al respecto de este último tema no tenía miedo a nada vaya y aquello le perturbó le obsesionó de hecho ese término la nada eso precisamente eso no lo comprendía lo demás sí y entonces llegó un día en el que me preguntó mirando el suelo de nuestra choza que se caía a cachos entre decenas de papeles y números pintados con distintos colores pero con ecuaciones astrofísicas papá hacia dónde va el universo hacia dónde va nuestro universo y entonces le respondí no lo sabemos hijo y entonces él se quedó reflexionando no dijo nada en todo el día cuando siempre estaba hablando pero ese día se cayó la nada no sabéis dónde va el universo y entonces a la mañana siguiente me despertó y me dijo papá como puedo ir a ortus y entonces le respondí mira hijo somos pobres no podemos ir y además mira no le podemos decir nada de esto a nadie eso lo sabes no no puedes hablar con ninguna persona si es que sales algún día de aquí lo sabes verdad eso fue lo que le tuve que decir a mi hijo fue duro y entonces entendía que éramos pobres el niño entendía que no teníamos dinero y no teníamos medios para poder irnos a otro país entendió que teníamos que exiliarnos pero no teníamos nada para marcharnos y sabía que llegaría el día en el que habría un límite y tendríamos que huir huir pero no mostró pánico de hecho trató de tranquilizarme él a mí de dónde había salido tanta sabiduría pues lo hizo y también a su madre su pánico era real ante la nada pero me tranquilizó a mí pero lo único que le perturbaba realmente eran lo que había más allá del infinito y entonces se dirigió a mí y me dijo en ortus papá tampoco han llegado al infinito me lo han dicho por la noche me lo han dicho cuando estaba durmiendo mi mujer y yo nos quedamos totalmente impresionados con él me lo han dicho por la noche posiblemente mi niño había desarrollado su obsesión porque había encontrado mis apuntes a lo mejor porque había visto mis cálculos sobre ortus quizá pero en ese momento ocurrió algo completamente inesperado cogió un bolígrafo mi hijo y lo que pasó después fue increíble muy bien papá me dijo pero esto 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 y esto lo puedes mejorar en tus cálculos que lo sepas papá aquí y aquí me lo han dicho ellos eres muy listo papá lo único que pasa es que ellos te han mejorado los cálculos pero eres muy muy listo muy inteligente aquello me dejó atónito había corregido mi niño mis números uno a uno a mano los de toda mi vida mi mujer y yo nos quedamos claro fascinados con él y hubo un momento familiar que nunca olvidaré jamás en mi vida el niño nos dijo yo también he soñado con ortus papi y mami es muy bonito desde allí están mirándonos todavía a vosotros y ahora a mí y que yo sea como soy es culpa de ellos y también de vuestro amor que siempre superáis nada de esto es casualidad los he oído decir que no existen las casas las casualidades del cosmos que no hay casualidades en el cosmos y os quieren mucho allí tanto como en silencio yo a vosotros y vosotros a mí aquí termina el micro relato de misterio con ese silencio del planeta ortus con ese niño increíble que se llama ursa y que desde luego pues me ha parecido una de las cosas más increíbles y más bonitas que he podido escribir en mi vida que están en el libro del sorteo y yo del dibuja vicente fuentes que están ahí no más micro relatos hay 20 y que bueno pues espero haber podido compartir esta experiencia del silencio de ortus con vosotros y que lo hayáis disfrutado tantísimo como lo he hecho yo rememorando pues aquella situación de aquella familia que mantuvo su silencio y que tuvo un secreto increíble al respecto de unos seres que eran nuestro descubrimiento pero nosotros también fuimos su descubrimiento nada más muchísimas gracias y que sepáis que en una vida allí donde sea aquí o en ortus en una vida hay muchísimas vidas adiós y y y y y y y